¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vanero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Hijo de mi puta madre! ¡Ay! 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 ¡ ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Siempre vi y otra siempre solo. Un día más que fuera, buscamos los que tengan suficientes. ¿Por qué? Siempre despecciona. No sé qué tienen los hijos, que nadie los quiere. Pero no importa, los hijos, nunca nos bajamos, y aquí seguimos en pie de guerra. A pesar de que dicen que no llegaron bien, le ganó a la banda. Ustedes se tienen la vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí seguimos en el nuevo grado. ¡Cuál es el miedo! ¡Cuál es el miedo! ¡Cuál es el miedo! ¡Cuál es el miedo!